Pues sí, mira, tengo un problema con Leonardo da Vinci y te lo voy a contar aquí. Hola, soy Antonio García Villarán y en este vídeo te quiero contar cosas de Leonardo da Vinci que quizás no se cuentan en otras biografías o la gente que dice ¡Oh, es que Leonardo da Vinci era arquitecto, era pintor, era escultor, era filósofo! Bueno, todas estas cosas que ves aquí. ¿Y tú crees que todo esto lo hacía bien? Aunque Jojo Vasari en su libro de las vidas de los grandes pintores, escultores y arquitectos desde CimaWeb hasta nuestros días dijese que se reunían en un único cuerpo, belleza, gracia y virtud también dice que era voluble e inestable. Y es que chicas, se ponía a estudiar tantas cosas y con tanta profundidad que empezaba a estudiarlas pero la mayoría de las veces no las terminaba, o sea, las abandonaba. ¿Eso está bien? ¿Eso está bien? También decía Vasari que su razonamiento hacían callar a los doctos y otra cosa que dice es que poseía el arte de la persuasión, es decir, que convencía con los argumentos que daba pero fíjate, intentaba demostrar con cálculos numéricos que se podían mover montañas e incluso que se podía levantar el templo de San Juan en Florencia para meter debajo unas escaleras y claro, cuando él se lo contaba decían todos los sabios, sí, bueno, parece, pero cuando él se iba todos ellos decían, bueno, vamos a ver, vamos a hacer las cuentas, ta, 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 esto no nos sale o sea, como lo hagamos, vamos a destrozarlo todo. También dice Vasari que aunque no tenía nada, siempre contó con sirvientes y con caballos y es que Leonardo da Vinci, tú ya lo sabrás, venía de una familia bien y es que se puede decir que era un niño pijo de la época, efectivamente sino de qué lo va a meter el padre a trabajar en el taller de un pintor o sea, sí, dicen los escritos que es que el niño dibujaba muy bien pero bueno, cuántos niños, cuántas niñas no dibujaban bien y no podían meterse a trabajar como pintor en aquella época, en el Renacimiento En 1469 su padre lo metió a trabajar o a estudiar en el taller de Andrea Berroquio que era pues uno de los grandes artistas de la época y claro, él trabajó, estudió supuestamente pero únicamente, atención a este dato, se le conoce una obra de ese taller o sea, algo que hizo concretamente en ese taller que fue retocar uno de los cuadros o ayudar al artista, al pintor, a Berroquio a terminar uno de los cuadros que estaba pintando ¿El resto del tiempo qué hizo? Sí, barrer, limpiar los pinceles, machacar los pigmentos vale, pero que así estaban los aprendices un año el resto del tiempo se rascó la barriga se puso a investigar sus cositas no lo sabemos, es que no lo vamos a saber nunca era tan inconstante que únicamente se conservan de 15 a 20 obras originales de Leonardo da Vinci bueno, originales, no todas son originales y no todas están pintadas 100% por Leonardo da Vinci que esa es otra Se podría decir que él era un maníaco es decir, que se obsesionaba con una cosa, investigaba mucho y no siempre encontraba la solución Si viviese hoy día, quizás, a lo mejor, le hubiesen diagnosticado déficit de atención pero bueno Te voy a poner algunos ejemplos Esta obra, que es La Última Cena, es magnífica, se ve muy bien bueno, no se ve tan bien y tú dirás, ¿por qué está tan borrosa así? pues porque la técnica que utilizó no fue muy buena la pintura se ha ido cayendo y eso que la rehizo varias veces y tú me dirás no, es que en el Renacimiento no existía la técnica de hoy no sabían cómo preparar el muro mira, mira, mira sí que lo sabían y además te voy a enseñar una cosa libros como este o sea, no este porque está editado ahora pero este es el libro de Zenino Zenini el libro del arte y en el capítulo 44 espera, te lo voy a leer a ver, vamos a buscarlo aquí está y en el capítulo 44 dice concretamente de cómo trabajar en muro al fresco y en qué orden y cómo pintar y colorear un rostro juvenil bueno aquí, en este libro que lo tenían todos los de la época no toda la gente, evidentemente sino todos los talleres lo tenían que conocer, evidentemente aquí está aquí está otra cosa es que él no supiese aplicarlo o que no lo hubiese leído que no lo creo pero bueno o que dijese no, yo quiero experimentar a ver cómo me sale a ver bueno, eso es un poco chapucero y es que fíjate lo que te voy a contar en mil ¿qué pasa Indra? ¿qué? en 1481-82 unos monjes le encargan un cuadro de una epifanía ¿y esto qué? pues una virgen con el niño los reyes magos más personas al fondo muy bien pues ese cuadro tampoco lo termina y tú dirás bueno, es que a mí me gusta así es que el cuadro está súper guay a mí también o sea, a mí me encanta ese cuadro tal y como está pero tú fíjate el plan de los monjes o sea, los dejó completamente tirados otra obra muy conocida es la del caballo claro, le encargan una figura ecuestre y él dice bueno, voy a hacer un caballo grandísimo aquí en bronce y lo voy a sacar de una sola pieza porque yo soy Leonardo da Vinci y porque muy bien Leonardo tranquilízate chica tranquilízate porque él llegó a hacer los bocetos en barro y cuando empezó a hacer ese molde parece ser que las cosas no salieron como él creía que iban a salir ¿y qué hizo? lo abandonó otra obra sin hacer pero es que unos monjes servitas le encargan también a Leonardo da Vinci hacer un altar bueno, no se lo encargaron a él ya lo tienen encargado a un tal filipino que no es que fuese de filipinas es que se llamaba así filipino sería filipino a lo mejor filipino es italiano en fin pues como Leonardo llegó allí a la capilla y dijo esto lo podía hacer yo muy bien tal filipino dijo vale, pues entonces yo me retiro los monjes dijeron sí, filipino vete que Leonardo es el mejor y nos lo va a hacer y tal se lo encargaron a él le pagaron y todo y no lo hizo no lo hizo tampoco o sea, lo dejó tirado parece ser que es que le gustaba dejar tirada a la gente la Yoconda de la cual ya habló bastante en este canal muy bien pues Francesco de Yocondo le encargó el retrato de su mujer y tras cuatro años pues no lo terminó tampoco lo terminó o sea, es que no terminaba nada pero uno de los peores casos fue la pintura mural en la sala del consejo de Florencia le encargaron una pintura enorme en un muro que representara la historia de Nicolò Piccinino y él pues pintó una batalla ecuestre muy bien o sea, se guardan muchos bocetos con los caballos en diferentes posiciones los guerreros luchando todo eso estupendo pero cuando se puso a pintar sobre el muro él dijo pues mira voy a innovar aquí porque voy a hacer una preparación con cera después lo quiero pintar al óleo una auténtica barbaridad y fue tal la barbaridad que cuando empezó a pintar por un lado con la preparación que estaba dada en el otro se iba derritiendo se iba derritiendo y ¿qué hizo? lo arregló lo repelló todo y se puso a hacerlo de nuevo no, porque es Leonardo da Vinci ¿qué hizo Leonardo da Vinci? dijo esto yo paso ¿sabes? esto yo no lo hago no lo hago venga, me voy adiós ahí os quedáis como los monjes pero es que ella era así porque hasta el Papa León le encargó de hacer una obra y él ¿qué empezó a hacer? pues empezó a experimentar con los barnices que le iba a dar cuando terminase la obra o sea que parece un chiste y este Papa llegó a decir ¡ay de mí! este no sirve para nada pues empieza por pensar en el final antes que en el principio de la obra pero bueno tú dirás oye no te metas con Leonardo que él era un inventor que hizo mucho dibujo mucho invento que no se llegaron a realizar después porque era imposible en la época mira chicas ni en la época ni ahora que esos inventos para los estudios Ghibli estupendo o sea sería un gran dibujante de los estudios Ghibli pero que la gran mayoría si no todos no son realizables por ejemplo si se llegase a hacer el submarino que él proyectó se hundiría el buzo se ahogaría e incluso el helicóptero empezaría a dar vuelta pues sobre su propio eje o sea están mal están mal los dibujitos muy bonitos que yo soy el primero que me encantan los dibujos de Leonardo da Vinci los de anatomía sobre todo y yo fan pero además no te creas que todo eran inventos de Leonardo hay estudios que dicen que muchos de esos inventos él los copió de otros de su época por ejemplo la turbina hidráulica la proyectó antes Francesco Di Giorgio Martini Martini como la bebida sí 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 Martini la cadena de transmisión articulada era de tacolas y bueno si te pones a investigar dice hombre a lo mejor inventor sí sí inventor de su propia fantasía porque de hecho el señor de Milán no lo contrató para que hiciese máquinas de guerra aviones así proyectos muy importantes no no lo contrató para que le hiciese escenarios obras de teatro celebraciones espectáculos o sea para que hiciese cosas que lo entretuviese nada más pero entonces ¿por qué están admirados si sus máquinas no funcionan? si sus cuadros están inacabados si parece ser que o experimentaba mucho con la técnica o no la controlaba porque muchas de sus obras se caían pues por una parte yo creo que eso nos define a muchos de nosotros y de nosotras o sea no somos perfectos nadie es perfecto y esas cosas suelen ocurrir y por otra también hay que decir que hizo muchísimas otras cosas estupendamente o sea también escribía muchos libros que tiene cosas interesantes en algunos de ellos era un magnífico dibujante de eso creo que no cabe ninguna duda pero yo me pregunto realmente de los artistas de renacimiento ¿era el mejor? o sea o por ejemplo yo que sé Miguel Ángel ¿era mejor que Leonardo? si quieres saber estos o si quieres que yo te lo cuente déjamelo aquí en comentarios si quieres apoyar el canal para que siga haciendo este tipo de contenido puedes apoyarme ya desde esta pestañita y ya sabes revienta el botón de like suscríbete y nos vemos muy pronto porque ahora voy a ver a Indra que no sé qué está haciendo ¿qué está haciendo Indra? ¿qué hace? ¿ahora te quedas quieta? espérate espérate que te la enseño ven pequeña ven 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 ¿ha visto los saltos que mete? mira mira lo que hay que estallar chía Indra saluda ¿quieres decir algo de Leonardo da Vinci? ¿tú crees que te hubiese dibujado a ti? ¿a que sí? segurísimo pequeña Indra ¿nos vamos? ¿nos vamos? venga vámonos venga venga venga